Los pro y contra de trabajar con tu pareja. Trabajar con tu pareja tiene sus pro y contras. Así como disfrutar almorzar diariamente, compartir, existen sus inconvenientes como la rutina, problemas laborales, etc. Por eso, hoy te traemos las ventajas y desventajas de tener como compañero de trabajo a tu pareja. Sus pro. Intereses en común. Esto los puede unir mucho y fortalecerá la relación. Posiblemente puedan proyectar su relación a largo plazo. Compartir. Puedes ver a tu pareja a lo largo del día y compartir cada tiempo libre u hora de almuerzo. Sin embargo, es importante no hacerlo todos los días, pues puede terminar cansándote. Planificar vacaciones. Una de las principales ventajas de trabajar juntos es que pueden planificar cuándo pedirán sus días libres y planear sin problemas sus vacaciones. Al estar en diferentes empresas, puede ser más complicado. Sus contras. Mezcla de problemas. Mezcla de problemas. Es probable que tengas alguna discusión en casa con tu pareja y en la jornada laboral se refleje. Al momento de mezclar esos problemas, la productividad de ambos puede bajar. Los mismos temas. Se ven todos los días en la oficina y siempre terminan hablando de lo mismo. No hay lugar para la sorpresa ni la novedad, pues ya saben todo lo que ocurre en la oficina. La rutina. Despertarse, tomar desayuno, ir a trabajar, almorzar y regresar a casa se volverá una rutina. De no buscar hacer algo diferente, se llegarán a cansar. Por eso es importante al momento de iniciar una relación con un compañero de trabajo, tomar en cuenta estas vicisitudes que así como puede ser ventajoso, también puede ser tu karma. ¡Gracias!